Este desfile será mío, polillas. Robaremos los carros y yo seré la reina del desfile. ¡Ovacionen mi belleza lunar! ¡Nunca! ¡Ataquen, polillas! Ya no hay ayuda decente hoy en día. ¡Tabla lunar! ¡Cárguenlos! ¡No se están esforzando nada! ¡Este agrandador es mío! ¡Solo mío! ¡Así podré llevar todos los carros! ¡Necesito más polillas gigantes! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Ahora solamente eres un lagarto pequeñito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que gané insectos en pijamas! ¡Este desfile es mío! ¡Todo mío! ¡No, no, no! ¡Oh, no podré llevarme todos! ¡Pero me llevaré tu favorito pequeño renacuajo! ¡Habla lunar! ¡Ah! ¡Alejate de mí! ¡Habla gigante!